En un accidente por mes, tres de ellos patales se encuentra involucrado el transporte público en Nogales. El último de ellos se registró el miércoles por la tarde, cuando bajo las llantas de una pesada unidad perdió la vida un niño de apenas 12 meses de edad. Ante la infortuna situación, el subdelegado de transportes Miguel Amador Romo dijo que habrá de endurecerse las medidas para evitar tragedias como estas se repitan y retirar licencias a choferes implicados podría ser una de ellas. Así es, mira Juanita, pues estamos viviendo y lamentablemente otro accidente donde está involucrado el transporte público. Mira, nosotros, créanme lo que hemos estado redoblando esfuerzos en cuestión de inspección y vigilancia para el transporte público. De hecho, hemos tenido bastante coordinación con el Departamento de Tránsito. Hasta la fecha nos ha funcionado muy bien la cuestión de que nos han asignado más unidades, sobre todo gente que no se ha dedicado al transporte público en el Departamento de Tránsito nos está auxiliando en esta situación. En revisión de unidades, revisión de licencias, revisión de seguros, revisión de cuestiones físicas de las unidades, ¿no? Igualmente los mismos apoyándose también en los mismos inspectores de aquí. Hemos tenido reuniones también con los concesionarios para todo esto llevarlo los problemas que han suscitado en las cuestiones de accidentes para que ellos mismos se den cuenta los problemas que hemos estado viniendo. Tenemos un problema de vialidad, tenemos un problema de calles muy estrechas, pero la necesidad del servicio existe, pues hemos estado trabajando directamente con la cuestión de cancelación también de licencias. La 120 de tránsito es la que determina para una cancelación de licencias. Obviamente debe cumplir unos requisitos, pero ahí vamos a seguir enfocándonos para como se está viendo, pues que no se tome tan a la ligera esta situación y saber la responsabilidad que lleva un operador al manejar personal o un usuario del transporte público.